Éxito lo juegue en tres, sufre, pero sufre con amor ¡Voy a esa pata! ¡Estamos jugando con los papás! ¡Y los primeros de la vida de la cumbia! ¡Mira bien! ¡Oh, mamita! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Dado de su fin! ¡Y su fecha! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Oh, mamita! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.